Hola Piscis, veamos cómo está el amor, cambios y logros para Piscis en el amor en el mes de septiembre. Veamos cómo están las lunas en la energía lunar para Piscis. En cuarto crecientes, meditación en soledad para evaluar paso a seguir. En luna llena, anímese a iniciar solo buenos negocios. En cuarto venguante, grandes avances laborales, aprovecha. Luna nueva, evite peleas con personas de autoridad. Veamos cuál sería la mejor pareja para Piscis en el mes de septiembre. La natural contestación y protección de su compañero, que es cáncer. Le vendrá muchos parabienes, pero cuando se sienta inseguro, logrará muy buen entendimiento íntimo. Piscis, tu vida tendrá cambios favorables, que deben ser acompañados de tranquilidad, paz espiritual y pensamiento positivo. Y ese es tu clave para todo el mes de septiembre. Tienes que aprovecharlo. Te voy a dar un consejo, Piscis. Desarrolla la confianza en ti misma. Y ponga el límite necesario a los que intentan cortarles los caminos. Apele a tu percepción, Piscis. Y encuentra en los mejores momentos para sentirte más seguro. El éxito llegará y también disfrutarás de un buen amor. Con Scorpio, profundos deseos de libertad sin apego ni temor. Con Sagitario, conocimiento de nuevas personas, consolidación y magnetismo. Ojo, Piscis, no te dejes manejar emocionalmente por otro yo. Vamos a ver qué pasa con Piscis en la familia y los amigos. Algunas situaciones duales lo desorientan. Deberás poner límites. Y no recibir de ninguna manera dobles mensajes. Que alteren tus emociones. Dentro de la familia tendrán diferentes posibilidades. Algunos de ellos tendrán mudanza. Otros tendrán viajes. Y que serán muy importantes para el crecimiento. Es tiempo de apoyar a Piscis. Sobre todo en sus decisiones. Porque son decisiones directamente de vida. Piscis es un momento en el cual va a estar muy servicial con sus amigos. Pero también reservado. Los amigos serán un puntal importante para ayudarlo a adquirir fortaleza. Que muchas veces les falta a Piscis. Sobre todo cuando definen situaciones. Hacete Piscis invitaciones a disfrutar de momentos gratos con los amigos. Veamos a Piscis cómo está con la pareja. Los Piscis que están en matrimonio. Viven tiempos de plenitud personal. Pero también tendrán que realizar algunos ajustes. A través de profundos diálogos. Así poner todo sobre la mesa y empezar el nuevo cambio. Por lo tanto. Los Piscis emocionalmente van a llegar a buenos acuerdos con sus personas especiales. Y van a apreciar el logro de mantenerse firme en el amor. Los Piscis que están en el momento solos. Encontrarán a la persona ideónea para compartir este proceso de vida. Por lo tanto. Durante la primera quincena del mes de septiembre. Habrán cambios. Pero también se conocerá la persona que realmente puede ser tu alma gimera. Y así embarcarse en una travesía de amor. Vamos a ir a Piscis en lo que es laboral. Van a andar bastante susceptibles en el laboral. Pero también. Gracias a ello. Se abren nuevas oportunidades. Encontrarán la oportunidad correcta de llegar al éxito. Por lo tanto. Van a recibir una propuesta de una persona muy cercana. Y que les va a cambiar totalmente la vida. Será una actividad donde. Virá creciendo. En jerarquía. Dentro de su profesionalismo. Habrá un incremento directamente. Material. También. Estará. La vía de lograr el éxito. Y éste llegará a sus manos. Para conservarlo por gran tiempo. También a algunos Piscis les va a llegar dinero inesperado. Que se deudaba hace algún tiempo. Gracias amigos. Este es Piscis. Con su energía. Para el mes de septiembre. Soy Tólico Castañeda. Suscríbete. Comparte. Comenta. Y estás atento a la nueva entrega. Tchau. 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 Tchau.